Fernando Tena, obviamente, Jerez en el arco para empezar este análisis. Recordemos que en el partido contra Guayana Francesa se decía que podía haber tenido alguna incidencia. Para mí, difícil que haya podido sacar esos balones. Estaba muy cerca el rematador y hoy dejó su arco en cero. No sé cómo vieron hoy a Ricardo Jerez. Aparte, Maud, había el primer partido contra Guayana, había varios jugadores. Dentro del área. Dentro del área y que tapa la visión. No sé, ese es un tema también. Yo te digo de Jerez, al no estar Hagen, creo que le toca a él. Y no está por lesión, suele que ser la cotación. Como portero de selección, a mí en particular, creo que Jerez no cierra muy bien el torneo, pero es el guardameta que tiene una experiencia bárbara en Colombia. Que es un referente de la selección nacional, sin duda alguna. Y pues, creo que amerita este tema. Pero, digo, vuelvo y repito, siempre y cuando no esté Hagen. Sí, porque yo creo que si vamos a hablar de arqueros de selección, está Moscoso, está Freddy, está Nico. Pero digamos los del momento, ¿no? Claro, claro. Hay bastantes, digamos, para elegir. Se da la confianza en Ricardo Jerez, incluso nuevamente el gafete de capitán. Sí, para mí, ustedes decían que pudo haber tapado un poquito más la visión los compañeros en Guyana francesa, pero para mí pudo haber hecho tal vez un poquito más a Ricardo Jerez. Obviamente hay que estar ahí. Pero, ¿cómo haces, Duchi? Obviamente hay que estar ahí. Es un segundo, claro, Duchi. ¿Cómo haces? Es un segundo. Y aparte, pelotas muy cerca del área. Sí, muy cerca. Y muy bien colocada. Y la gente que tenés ahí. Te tapa, no es muy difícil, le dificulta. Es un tema que, aparte con la cámara, no se ve bien exactamente desde ahí, ¿no? Pero no sé. Bueno, alguien que tiene que respaldar a Jerez, obviamente, es la línea defensiva. Vamos a repasar cómo se paró hoy Selección Nacional. Ya buscando esa defensa tipo con Gordillo y con Pinto como centrales. Son los defensas legionarios. Uno, pues, Pinto lo hace en Paraguay, Gordillo en Ecuador. Así que esa experiencia tratando de ponerla al servicio de la selección. Robles, que regresa por la derecha, no lo había hecho. Lo había hecho Ardón en el partido anterior. Y el caballo Morales, que lo hemos dicho jugando a pierna cambiada, pues, lo había hecho bien hasta ahora. Pero no sé qué les pareció el desempeño de la línea defensiva en sí de este azul y blanco que hoy, pues, repetimos, ganó dos a cero. Mira, yo lo que está, ¿verdad? Porque creo que los dos centrales son los jugadores que de momento tienen que estar. Son los legionarios. Creo que la línea de cuatro es la más regular. Lo de Robles para mí no hay cabida. Fíjate que lo de caballo, en municipal me gusta, digamos, el trabajo de Morales con Cuá, en selección, no me ha gustado tanto, sobre todo el partido con Guyana. Hoy se proyectó un par de veces. Lo que pasa es que no te gusta porque los goles cayeron por ese sector. Por eso digo, pero no lo voy a crucificar por eso. Puede ser un mal partido. Parece bárbaro. Bueno, y está bien, lo tú dices, pero en general... Pero bueno, si analizamos profundamente, Pablo, también hoy una situación de Jerez... Ángel, mira, hoy una situación de Jerez con Gordillo, que es la que rechaza de cabeza a Jerez. No sé si fue Gordillo o Pinto. Se choca con Pinto. Yo creo que fue Pinto, Pinto. O sea, son situaciones que también, si la analizas profundamente, vos decís... Yo no digo por algo muy particular. Vos podés tener acciones dentro del terreno de juego que pueden ser inercias, ¿no? Yo te digo, Ángel, yo te digo porque si lo analizas, es un jugador que mete, que se proyecta. Sí, pero creo... Por ahí tiene que corregirse. Tal vez en proyección. Claro. Pero creo que le cuesta un poco y es donde él debe de trabajar, es en la recuperación. Cuando él baja y hace el trabajo defensivo, ahí es donde Morales congua. Para proyección, es bueno, pero no para defender tanto. Pero comparto con lo que dice Claudio. Creo que lo más regular de la selección de Guate es la parte defensiva. Sí, no, totalmente en lo que va, pero en esta línea, a mi gusto, ¿no? Yo creo que esta línea ya la podríamos... ¿Y a quién cambiarías por Morales, Ángel Uchibón? No sé. No sabes, ¿no? Bueno, también hay que tomar en cuenta que está... Sí, claro. Lo que pasa es que no tengo un jugador de gusto, ¿no? En particular. Si bien es cierto, Morales, digamos que puede tener algunos acciones, ahora les pregunto. Obviamente, me lo explicaba Ducci de que él estuvo acostumbrado a jugar como lateral por izquierda, siendo derecho. Pero ya en alguna exigencia de este tipo, ¿no les parece que debería ser un zurdo natural el que esté por ahí? Por eso te tiré de Moisés, porque es zurdo... Ah, está Moisés, tenés razón, perdón. Ahí está Moisés. Incluso Rafa en algún momento. Rafa Morales también. También que lo hizo varias veces, ¿no? Sí, pero Rafa ya, digamos, para selección está claro que Tena no... Sí, lo que pasa es que estás pensando... Sí, pero en algún momento, si nos ponemos a hablar el tema de los... Este es el grupo, este es el grupo. La selección guatemalteca en la media cancha, porque hubo alguna variante por ahí, en la entrada, sobre todo de Sarabia, lo hizo con Coca Castellanos y también con Galindo. No sé qué les pareció este tridente, digamos, en el medio campo nacional. Lo hablábamos para la final, si no estoy mal, a la final de vuelta, cómo ha mejorado Sarabia de forma individual y colectiva. Yo creo que la competencia en comunicaciones le ha hecho mucho bien y hoy, digamos que lo más destacado de selección, creo que pasaba por el tema de Sarabia. No se complica, juega uno o dos toques, busca el espacio... Y antes hacía dos tiempos, te recordaste. Exacto, perdía mucho tiempo, perdía mucho tiempo. Y vos cuando haces un tiempo le das dinámica, le das relo al equipo. Entonces hoy recibía, ¡tac! Ya jugaba. Y aparte, la otra parte de Sarabia, Pablo, la otra parte de Sarabia que mejoró muchísimo es la presión. Sí. Ahorita, yo no sé si lo trabajaron con William Comunicaciones, con Tena en la selección, que me imagino que sí, obviamente, pues es importante en el fútbol hoy en día, en saber presionar en el momento justo. Lo que pasa es que también tiene que ver la sociedad que está con él. Y hoy lo hace. Mira, yo me gustó mucho el trabajo, creo que uno de los jugadores del partido fue Galindo. Hoy Galindo, muy bien, a mí me gustó mucho el trabajo de Galindo. Sarabia, pues sí, ¿verdad? Digamos, hoy creo que sigue siendo el jugador diferente. No, ya vamos a llegar a Culapa. Lo de Castellanos bien, pero creo y sigo pensando que ese bombo o esas tres jugadores... Yo siento, Ángel, que a Galindo le faltan unas gotitas todavía, ¿me entiendes? Sí, sigue, sigue. Unos detalles todavía. Faltando el jugador que agarre la gotita, que piense y que distribuya. Hoy Guatemala no lo tiene. Porque yo creo que tiene todas las condiciones. No lo tiene, sin embargo, sí hay que recordar que hay jugadores, lastimosamente, que están hechos para selección, que no te rinde igual en tu equipo, pero que en selección se ven muy bien. Y el caso es Galindo. Sí, yo creo que ahí voy a estar de acuerdo con don Ángel. Para mí, la media cancha, en conclusión, es una media cancha que tal vez no se equivoca, o sea, hace cosas correctas, pero que no le da el dinamismo que necesita una selección que hoy necesitaba goles. Y vamos a ir a la delantera, prácticamente. Allí lo hacía Lescano, también salió Cuilapita Mejía. Y les decía, era el debut de Rubio Rubín como titular prácticamente de esta selección. No sé, creo que me parece que Cuilapa, ya lo dijimos, tuvo un buen partido. Y las otras dos acompañantes dejaron un poco a deber, ¿no? Mira, no sé si a deber, porque recordemos que también Lescano va pasando este proceso de mucha carga de partidos en el último semestre con comunicaciones. Pero yo creo que ahí sí podría haber venido un poco el revulsivo con los dos jugadores, los otros dos juveniles que tiene la selección, que son de comunicaciones, para poder darle un poquito más de verticalidad por ese sector. No podemos exigirle tanto a Rubio Rubín si no le llegan los recursos. Totalmente de acuerdo. Si no tiene el valor, va a ser... Y acá agregamos lo que dice Mau, del tema de dinámica, de ritmo. Por eso te decía, Adalindo es un excelente jugador. Sí. Pero le falta todavía esa cuota para asociarse Marco con el delantero, con el que juega por afuera. O sea, ¿me entendés lo que te digo? Y ese chico tiene muchas condiciones. Y en ese sector del campo, digamos, lo que es la parte delantera, un hermoso problemita tiene Tena, ¿eh? Porque imagínate, está Chucho, está... Galindo mismo. No, está Santis. Santis. Y ahora... No metió a Leiner. No metió a Leiner. Imagínate. Hay mucha variedad, sobre todo por los extremos. Y qué lindo. Pero, perdóname, ¿y cómo me gustaría ver a Santis Leiner con Rubio? En este once hoy, por ejemplo, la gente decía cuando se da el cambio de Rubín, que por qué, ¿no? No le llegaron. Yo creo que Rubín no está para los 90 minutos. Recuérdense que él viene de una lesión, ha tenido minutos en su equipo, se está adaptando al ritmo de juego de Guatemala, de sus jugadores y demás. O sea, creo que Rubín sí, digamos, le dieron 60 minutos de juego, creo que está bien para hacer su primer partido, digamos, ya como titular. Ahora, lo del Escano y el Cuilapa, creo que era para... En este partido, porque no te estaba exigiendo mucho Belice. Belice lo podías tener controlado en línea defensiva y podías haber metido a Leiner o a Santis con más tiempo para poder llevar un fútbol diferente. ¿Por qué? Porque el Cuilapa Mejía, con todo y lo que es del gusto de Claudio Ariel Rojas, que para él fue el jugador del partido, más allá de la anotación y demás, creo que hizo un partido aceptable, al igual que Galindo, que para mí son los jugadores que llevaron a Selección Nacional a conducir el encuentro, creo que sí, Santis o Leiner muestran otro tipo de juego... Sí, pero... Pero ya se dio un cambio de ritmo terrible. Lo que va a ser más grande... Lo que quiero terminar... Yo quiero terminar algo de Rubio Rubín, rapidito. Recordemos también que el calendario de la MLS no es el mismo calendario fútbol que el resto de las ligas, entonces el ritmo de él es diferente porque no es, digamos, como acá en Guatemala, de enero a junio, más o menos el campeonato y de agosto a diciembre, sino que ellos son en el intermedio, entonces eso también le va a costar un poquito adaptarse porque el ritmo es diferente y no trae la misma calendarización que los jugadores. Este muchacho se suelta con un gol y te digo que tenemos... Ojalá, ojalá, ojalá.